Ya no puede ser que piense tanto en vos Que alguien me diga ¿Cuál es la salida? Es que no puede ser que piense tanto y tanto en vos Y pasan los días y me encuentro perdida Por eso escribo y no encuentro palabras Que sola me dejaste con este amor que es un desastre Todo el mundo habla y sobre palabras Y ahora tengo que olvidarte Ya sé que tengo que olvidarte A veces pienso que todo esto fue un error Y cuando te veo Ya no me importa nada Hola, Nini Uchi Es el deseo de acercarme más a vos Lo que entra en mi vida Y me deja perdida Por eso escribo y no encuentro palabras Que sola me dejaste con este amor que es un desastre Todo el mundo habla y sobran palabras Y ahora tengo que olvidarte Yo sé que tengo que olvidarte Y ahora tengo que olvidarte Yo sé que tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Y ahora tengo que olvidarte Yo sé que tengo que olvidarte Hola a todos, todes ¿Cómo andan? Bueno, acá me hice un mate ¿Cómo están pasando esta cuarentena? Doble cuarentena Hola, Geyser, discos ¿Cómo va? Un mate para todes Y loco que ya no se va a poder compartir mates Bueno, en un rato voy a empezar a llamar a los potres Así que eso va a ser Va a ser un vivo distinto a los de siempre Porque vamos a hablar con todes Le vamos a preguntar qué están haciendo Ese tema se llama Tengo que olvidarte Obviamente que está en todas las plataformas digitales de Potra Tengo que olvidarte Producido por Ale Sergi de Miranda Me estás rompiendo el corazón Puede ser que lo merezca Por ser una niña en el amor Y andar con tantas vueltas Te estás volviendo mi obsesión Necesito darme cuenta ¿Qué cosa? Que soy una niña en el amor Soy tu aliada en esta guerra ¿Y cómo dicen? Decime que sí Que sí me querés Decilo despacio Decilo otra vez Decímelo a mí Decíselo a él Grítaselo al mundo Que lo escuche otra vez Sácame de acá Que no aguanto más Parece el principio Pero va a terminar Decime que no Que no estoy final Decime te quiero Te quiero Te quiero De verdad Te estás Volviendo Mi obsesión Tantas idas Tantas vueltas Debes ser Debes ser La sombra De tu amor O será La luna nueva Decime que sí Que sí me querés Decilo despacio Decilo otra vez Decímelo a mí Decíselo a él Grítaselo al mundo Que lo escucho otra vez Sácame de acá Que no aguanto más Parece el principio Pero va a terminar Decime que no Que no es el final Decime te quiero Te quiero de verdad Te quiero de verdad Bueno, ahí vi que llegó El primer invitado De la tarde Va a ser un tema más Y vamos a llamar Al querido Rodo Va, Rodo Vos me vas a tener que llamar A mí, me parece Y yo te atiendo Por supuesto Y vamos a preguntarle A Roden Que está haciendo En esta cuarentena Ahora hago una canción más Y hablamos con Rodo Que fluya Hola fans De Somos Potra ¿De dónde sos? ¿Quién es fans De Somos Potra? Me interesa mucho saber Muy lindo El Instagram nuevo Hay un par de otros Fans de Potra Que están medio Perdidos en el espacio Bueno ¿Alguna canción Que quieran escuchar En este momento? ¿Alguna más? Y hablamos con Rodo A ver, a ver Que fluya Que fluya Y si no fluye Huye Digo yo Bueno Voy a hacer esta Y después De la pausa Hola Ingo El padre del año ¿Cómo anda Mi querido amigo Ingo? Qué feliz que estoy Bromano Esta Va a dedicar a Manu Bueno Entonces Si voy a dedicarle una Uy Esperen Perdón Se me cayó el teléfono Si le voy a dedicar una Manu Le voy a dedicar esta Estaba para Manu Eno Amigue de Mielcita Estoy muy feliz Por su llegada al mundo Muy emocionada Para vos Manu Bienvenida a este mundo Entras en mí Te sumergís Sos todo azul Te mueves Ay lloro yo también Como me gusta a mí Cuando hablan de vos Entras en mi vida Porque sí Y no te dejo ir Y suspiro Cuando vos lo estás Si llamás Vuelvo a respirar Hola Manu Entras en mí Te sumergís Sos como el mar Te mueves Como me gusta a mí Cuando hablo de vos Entras en mis sueños Porque sí Y no te dejo ir Y suspiro Cuando vos lo estás Si llamás Vuelvo a respirar Si me ves Es porque estoy acá Y si no Tendrías que encontrar Una manera Y conquistar mi corazón Me conquistas Me iluminas Y me haces reír Esa fue dedicada A un nuevo bebé Que quiero mucho Ya Y quiero conocer Que se llama Manu Que estoy muy contenta Que haya venido a este mundo Que es Una amiga de Mielcita Aunque Mielcita todavía Bueno yo ya se lo hice Bueno Rodo A ver si podés llamarme Y yo te atiendo Los amo Mucho Pili Decíle a Rodo Que me llame A ver No veo que nadie Me esté llamando Ah ¿Qué te pasa? Ah Yo Pero Yo puedo poner Transmitir con Pulsar gigante Ahora Yo Lo estoy llamando Pulsar gigante Ah Haciendo té ¿Un mate o un café? Un mate Yo ya le calenté el agua Estoy acá Tomando un mate ¿Qué hace eso? Qué felicidad ¿Con público o nada esto? ¿Con público o nada? Sí, sí Obvio Todo 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 con público Rodo está haciendo mates Dicen acá Sí Igual me está agarrando calor Viste Tenía frío Y ahora tengo calor No sé si es que llegaste vos Y me dio tipo Ya más pudor No creo Pero estás muy abrigada igual ¿No? Hace calor Sí, ¿no? Sí Estoy abrigada Pero quería lucir mi nuevo suéter ¿Viste? Cuando tenés algo nuevo Que lo querés poner Y como no te vamos a ningún lugar Es como bueno Me lo pongo acá En mi casa Ah Casa siempre Yo no Yo estoy con el pantalón de Kung Fu Todo el día Recién me acabo de bañar Y vendré para vos Ah Bien Para todos nosotros Para las 37 personas Que están Participando de este vivo Claro Para todos Para todos ¿Qué estás haciendo Rodo En esta Polentena? Contanos Estoy estudiando Mucho Estoy leyendo Cocinando Fútbol Y no mucho más ¿Estás leyendo? Estoy leyendo ahora un libro Que se llama Las aventuras de la China Iron O Iron Y lo tenías en tu casa ya Lo tenía en mi casa Me lo regaló mi hermana Para Año Nuevo ¿Para Año Nuevo? ¿Hizo un regalo a tu hermana? Sí, es raro ¿Viste? Somos una familia Mía rara Muy bien Me gusta la actitud Un regalo para Año Nuevo De hecho Me gustaría más que me hagan Un regalo para Año Nuevo Que para Navidad Sí Sí, sí ¿No? Como que Navidad Todo bien Pero como Ah, mirá Chechu Lina Dice que lo leyó No, es muy recomendable Voy por la mitad Me está gustando muchísimo Está buenísimo ¿Cómo es que se llama entonces? Las aventuras de la China Iron O Iron No sé cómo se pronuncia No sé si es inglés Porque es medio como que juega Un poco con el tema Del inglés y el español ¿Y cómo tiene de largo? ¿Es un libro largo? ¿Cómo tiene de largo? No, es una novela cortita Una novela cortita Lo bueno de acá es que Podemos estar tomando Mate al mismo tiempo No hay que esperar Claro, claro No tenemos que esperar Ahí se chupone De cabezón cámara Esperá que lo busco Dale, así vemos de largo Dice Pili Cuenten cómo se conocieron ¿Por qué? ¿Es emocionante Cómo nos conocimos? Es muy emocionante Cómo nos conocimos A ver Ah, qué lindo Qué linda tapa Está bueno Muy bueno Muy bueno Lo voy a leer ¿Lo pusiste en tu sección De libros recomendados? Todavía no Porque lo estoy leyendo Me parece Ah, bien Porque, mira Acá dicen que tiene Una tapa muy linda Sí, sí Un éxito el libro Creo que es del 2000 Acá por un cuarto voy Dice Ingu ¿Qué? ¿Vos también lo estás leyendo Ingu? Ah, un éxito este vivo Pero supuse que vos Ya lo habías leído No sé por qué No, no lo leí Lo voy a leer Lo voy a leer Yo estoy leyendo el de Malen Denys Mirá, Nina también dice acá Ya leí Virgen Cabeza de ella Que es increíble Ingu lo está leyendo Ah, un éxito el libro Que está leyendo ¿Viste? ¿De quiénes dice acá? Fans de Somos Potra De Cabezón ¿Cómo es? Gabriela Cabezón Cámara Gabriela Cabezón No, yo leí Las Malas Que está buenísimo Lo leí ¿Lo viste? Qué bueno es Increíble Lo leí Lo que pasó Increíble Me encantó Me encantó Y después estoy diciendo El de Malen Denys Que es una amiga Porque está bueno Para este momento Agarrar libros Que tenés como pendientes En tu biblioteca Porque si no te agarra la ansiedad Y te querés ir a comprar nuevos ¿Viste? Es terrible Yo estoy ahora además Leyendo cosas en PDF Viste que esas cosas Que tenés en la compu Tipo Archivos con libros en PDF Tipo de música No sé Cómo tocar la batería En un día No sé Producción musical Handbook Qué bueno ¿Y están buenos? Están buenos Pero viste Qué sé yo Es como son esas cosas Que no harías nunca Si no estuvieras En esta situación No sé Sí, están buenos Están buenos Me cuesta bastante Ler en la compu Pero está bueno Sí, a mí también Me cuesta leer en la compu También está ese cosito nuevo Que hay para leer ¿No? Que es tipo Re moderno Que también me costaría tenerlo Porque soy una No lo tengo No es tan nuevo Tiene como 25 años Bueno Como te decía ¿No hay uno más nuevo que ese? Puede ser No tengo idea Re para hacerte quedar mala Viste No, no sé Sabía que había uno ¿Cómo decís que se llama vos? No digo el ebook El kindle Ah, eso Eso tiene 25 años Ah, es el Dami Qué grande Grande Dami Hola Dami Oye, Rodo Escucha ¿Y clases estás dando? Estoy dando algunas clases online Pero Poquitas, la verdad Tengo cuatro alumnos Más o menos Y cocinando ¿Y cocinando? A full A full A full Sí ¿Qué hiciste, Rico? Nosotros ya no quedamos sin ideas para la cocina Sí, no, está difícil Está difícil No sé De todo Viste zapallos, rellenos Sí No sé, cosas Platón Ah, porque vos estás con el click también, ¿no? Pero PNT a full Clickorganico.com Sí Lo que pasa es que las últimas veces Tipo No me gustó tanto que vino mucha lechuga Y Como no vino tan interesante Entonces Viste que bien tengo el pelo Por eso, viste, estoy como Miren lo largo que lo tengo Yo también lo estoy tratando de tener largo el pelo ¿Vos lo estás teniendo largo? Yo lo estoy teniendo medio ¿Me lo quiero cortar? Me lo quiero cortar en breve, sí Rodo, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos Para Para una gira A San Pedro y Rosario Ah O sea Ensayamos dos veces y nos fuimos, ¿no? Sí Era cuando estaba coche Que no podía hacer esa gira Y Cande me conocía Me parece que a través de Cande A través de Cande Ah, gracias, Chechu Y nos fuimos a Rosario y a San Pedro Nos fuimos a Rosario y a San Pedro Esa fue la primera vez que hice Que le hice el reemplazo coche Después La pasamos increíble La pasamos muy bien Sí, estuvo bueno Nos quedamos en tu casa allá en Rosario Nos quedamos en mi casa en Rosario Que mi mamá cocinó seguramente ¿En dónde tocamos? ¿En McNamara? Sí No me acuerdo Sí, en McNamara En McNamara Nos quedamos en McNamara Y después en San Pedro tocamos en un lugar Que estuvo muy divertido Sí Era como una especie de bar Pero medio Mirá Anita dice ¿Qué mal me hicieron quedar en San Pedro? Sí Nosotros no No volvimos más Volvimos en McNamara Todo Hicimos todo el recorrido Toda la recorrida Estuvimos bárbaros para mí En San Pedro Sí Tocamos a las A las Cuatro de la mañana No me acuerdo A la hora que se toca En los lugares que nos lleva Anita a tocar En La Plata Hace poco vi una foto Del camarín de ¿Era McNamara el lugar? No me acuerdo ahora Ah, la primer foto que nos sacamos ¿O no? Estamos muy jóvenes Estamos muy jóvenes ¿Pero ahora estamos más lindos? ¿O no? Gabi Ah, mi hermana Hola ¿Qué haces, Gab? Estás viendo el libro que le regalaste Sí Un desastre dice Anita Anita, ¿cómo vamos a hacer ahora? Ya no puedo tocar más A las cinco de la mañana En La Plata No, hace McNamara Ahí se cambia Este Claro Sí Y el camarín Estábamos muy jóvenes Sí Estuvo bueno Yo lo pasé muy bien Después Después No me acuerdo Pero al tiempo Hice otro Otro show Con ustedes Y ya después Coche se abrió Y me quedé Qué hijo de puta No, le mandamos un beso grande a Coche A ver si no está por acá Que se conecte Sí, la verdad Es que Tengo todos recuerdos re lindos Es verdad Estuviste bien, Pili En decir Porque yo no Decía, no sé Pensé tipo Dónde nos conocimos En un ensayo Pero no, claro En esa gira Fue en la gira Además sí, eso Ensayamos dos veces Esa semana O dos semanas Una semana antes Y nos fuimos Y Y nos fuimos en el auto Nada Estuvo bueno Fue como que nos conocimos Ahí en la gira Qué lindo Es lindos Qué gusto Qué lindo Qué ganas De ¿Cuándo podríamos salir De No sé A tocar ¿Cuándo podríamos De un show? Yo creo que falta bastante Sí, yo también Pienso eso Así que Yo ahora Tengo unas ganas De armar un lindo show Para el año No sé si va a poder ser Y para mitad De Para fin Mitad a fin de año Para fin de año Pero se podrá No sé Eso es lo que yo me pregunto Nadie sabe Capaz cambia todo Nadie sabe Está muy loco el mundo Sí Te pegó ¿Cómo te pegó? Te pegó Ya tenemos que ir Siendo un corte Porque ya tiene que Venir a un tema Así Anita ya Ah, la programadora Está diciendo Que ya nos queda Poco tiempo La verdad Eh ¿Cuándo va a hacer Un show, Sophie? ¿Cuándo me lo permita El COVID-19? Mirá Para mí El El tema Es Que Nada Esto obviamente Para mí Se va a ir acomodando Pero va a tardar En volver A A A A A Sobre todo Los shows Juntarnos No sé Escupirnos Entre Entre el público ¿Te acordás cuando Charlie Hacía escupir al público? Por ejemplo Ahora con el coronavirus No lo podés No, no, va Va a estar difícil Pero bueno Igual Igual vamos a seguir Haciendo música Y tocando Y haciendo Componiendo Y bueno Cuando se pueda tocar Se tocará ¿Qué sé yo? Re Re Se puede ir preparando Un show En ensayos Y Bueno Y después lo haces ¿No? Sí Como se puede empezar Por ensayar Claro Cuando se pueda salir Y empezar a juntarnos De a poco Ahora Los micrófonos Tienen un coronavirus Que ni te cuento Tenés que llevar tu propio Tráete tu mic Primero shows Todos Con el isoforn ¿No? Y el desinfectante Ay Dios mío Qué locura Todo esto Que estamos viviendo ¿Y cómo te está pegando Así Al nivel anímico? No Bien O sea Me doy cuenta Tengo como una especie De Bipolaridad ¿Viste? Como que hay días Que estoy Re arriba Y tipo Feliz de la vida Y hagamos esto Hagamos lo otro Y hay días Que no Que es medio Medio difícil Pero no porque Haya algo difícil Sino que no sé Es como el ánimo ¿Viste? Como que decís Uy Estoy re para abajo Pero no Dentro de todo Bien La verdad Que Aprovechando eso Para Estar tranquilo No sé ¿Y cuando vas al súper Cumplís mucho el protocolo O no vas al súper? La verdad que Muy poco Muy poco salimos No Van una vez Y compran medio todo Para Sí Hola Cami Estamos acá Hablando con Rodo Sí Bueno Hay que Tener cuidado ¿Le querés dejar un mensaje A la gente Que nos está viendo? Un mensaje así De Lo que quieras Un mensaje De tranquilidad De amor Y de De conectarse con uno Aprovechar para Conectarse con uno mismo Que es un buen momento Justo acabo de ver Una entrevista Al Pepe Mujica Que decía eso Así que medio como que Le copio las palabras De hablar con uno mismo ¿El documental o el documental? No El documental Ya lo había visto No Una entrevista De un español Que habla con Pepe Ahora después te la paso Nada que dice eso De bueno Aprovechar Para Para hablar con uno mismo A full A full Ah De estos tiempos Lo dice O sea Es actual Es actual Ah muy bueno Y si yo no dudo Que sea un momento Para conectar con uno mismo Y también es como que Te Te pone muy tipo En la realidad De bueno Vivís solo Por ahí Hay gente que le toca Estar solo Si estás con tu pareja Te toca estar con tu pareja O con quien elijas estar Y es como que Te hace sí o sí Conectar con eso Con De buena o mala manera O de la manera que sea Pero hay como un Eh Como decir Bueno Esta es tu realidad Hoy Tipo Esta es como Tu Este es tu hogar Y tenés que conectar Sí o sí acá Claro Total Ahí acá dicen No es español Puede ser No sé de dónde Es el entrevistador Tenía Como acento español Pero no sé si Si es español Bueno Después pasalo Que yo lo pongo El link acá Y los que estuvieron Viendo el vivo Lo pueden ver Dale Ahí te lo paso Voy a hacer Otro tema Y voy a llamar A Fran Si es que está Fran Y si no A Cande Dale Sofi Un besito enorme Qué lindo verte Un ratito Dale Nos vemos pronto Nos vemos muy pronto Y nos juntamos a tocar Aquí Rodo En batería Sí Hace un Cállese Cállese No fluyó No fluyó No, no Batería no ¿Cómo? O no sé No sé cómo es Creo que me voy Besito Chau Tere Besitos Besitos para todos Abrazos Besito a Pili Mando Chau Chau Besito a Pili Que está acá El minar Y vuelve Y voy a llamar ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? A ver ¿A quién tengo aquí? Candy Trash está Fran Sarmiento Creo que todavía no está Así que Candy A ver si te voy a llamar a vos Voy a hacer un temita Y te llamo ¿Podríamos tocar Candy Al mismo tiempo? Me parece que no, ¿no? Me parece que no se puede No voy a repetir la situación Otra vez Mejor callada Me voy a olvidar Lo que dijimos Esa vez no importará ¿De acuerdo? Cuando queríamos cantar los temas Al mismo tiempo Y no podíamos ¿Te acordás? Bueno, pará Te llamo y vos haces tipo Te voy a llamar Candy Trash Me da ansiedad Vamos, Candy Nada Mejor pasarnos A un lugar desconocido Hola, Candy Trash ¿Qué haces, Eupita? A ver cómo está ese pelo ¿Hay pelo? Ah, sí, hay pelo, hay pelo Nunca se sabe Podría un día por allá No haya pelo Está bastante largo ¿Pensás ir al rapado total? No, no, ya fui Ya fui y volví Ya estás volviendo Ya estás de vuelta vos Estoy de vuelta Estoy de vuelta Ya estás de vuelta No, por ahí algún día vuelvo No sé El otro día cantaba Lo que se va No vuelve Todo lo que se va No se va lejos No vuelve Mirá, Cande te amo Dice Nina Ay, Nina Ay, Nina Cómo te extrañamos Qué grande Nina Y esa la cantaba Nina Justo Ah, sí ¿O no? Ah, ¿es plan B? ¿Eso es plan B o no? Lo que se va No vuelve Y creo que después Improvisaba sobre eso, Nina Sí Te mando un beso Cande, ¿tenés una guitarra cerca Para tocarte un temita? ¿Un tema y quién? Sí, pero ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? No, pero tocate uno vos Yo, yo, yo Te expecto Esa es cara Esa es la actora ¿Se escucha eso? Sí, sí, se escucha perfecto Fuerte y claro A ver cómo está Con nivel Guitarra voz Yo te digo A apretar un micrófono Si quieres Ah, me voy Me limita Ahora, pero ¿Qué quieres que cante? Tócate una Tócate algún temita Si tenés alguno nuevo Que quieras tocar Lo que quieras O uno viejo Los viejos no Los viejos son los trapos Viejos son los trapos Escuchame A ver, me canto un tema Pará Quiero Ese tema lo clandé Necesito saber cuál es De todo lo que se va Es que en un momento Creo que hacía esto Mirá ¿No era algo así? No, sí, sí No, qué tremendo Me acuerdo de cosas Estamos hablando de Hola Valen Estamos hablando de una banda Que teníamos con Candace Que se llamaba Plan B Que no está en internet ¿No? No está Hay un disco Pero Vamos a regalar los discos Sí, yo todavía tengo discos Sí Si hay algo que tengo ¿Sabes? Yo tengo un disco de Plan B Plan B Mamita Mamita Eso cuando éramos Cruditas Cuando hacíamos música erudita Ahora 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 es una pavada Ahora es chengue chengue Todo chengue chengue Ahora Todo chengue chengue La Demol 9 Olvidada Todo Candace ¿Estás dando muchas clases Por internet o no? No, demasiado ¿Eso es un Big Café? No Tengo adentro Agua con limón y hielo Ah, muy bien Sirve de todo Sirve un poquito de todo Sí Estoy dando muchas clases ¿Viste? Tengo que cubrir un poco Bueno, las clases que doy en la MC Ahí en la institución Son 10 cursos Entonces Hago un balance Entre Cosas que subo a una plataforma Que se llama Google Classroom Y Streamings Para ir como mechando Pero Es un montón de laburo Videos PDFs Este Claro que Ya había gente que hacía las clases así Como hace un tiempo Yo creo, ¿no? Y ahora es como Como bueno Ya está, listo Como Es la manera La única manera que queda en el mundo Por un tiempo Es la única manera que queda en el mundo Por un tiempo Sí No, igual para Es una Yo creo que es una muy buena Forma Clases Re, re, re Re porque vos podés tomar clases con alguien de Estados Unidos Por ejemplo De hecho Yo tengo un alumno que vive en Estados Unidos Y ya tomaba clases conmigo online Así, así Un montón Y bueno Nada Yo ahora yo ya me Tipo, me desarrollé Que conecto la placa a la computadora Tengo el micrófono en la placa Tengo la guitarra en la placa Entonces Me pongo auriculares Y ya me escucho re bien No tengo que estar gritando Nunca pavadas, ¿eh? Nunca pavadas Ah, es verdad Tienes que estar perfecta de la voz aparte Sí No, no Pero bien, sí Pero muchas clases Lleva mucho trabajo Todo el armado material online Lo que tiene es que una vez que lo armaste Ya te queda Claro Entonces Pero bueno Yo estoy en una etapa en la que tengo que armar todo nuevo Y me lleva mucho, mucho tiempo Las dos semanas estas que pasaron Trabajé muchísimas horas al día Claro, claro, claro Imagino Tremendo Pero bueno ¿Cómo responden los alumnes a todo esto? Bien Yo creo que justo Por ejemplo Los alumnos del MC Y otros alumnos que tengo también Son muy de una generación Que están acostumbrados a la red Sí Entonces Algunos Los que les cuesta más concentrarse Ya sea presencial o online Les cuesta lo mismo Digo Tienes más posibilidad de distraerte online Porque no estoy yo ahí cagándote a pedo Viéndote Claro Y por eso te llega un mensaje Y decís Ay, me escribí Claro En general los noto bien ¿Viste? Sí Y también Mirá Noto mucho esto Que es una reflexión Que empecé a tener Con este tema del coronavirus Y que Mucho con los alumnos ¿No? Viste que hay toda una movida Que la gente necesita Que le bajen la cuota de algo Porque si no me lo estás dando presencial Y me lo estás dando online En realidad debería salirme más barato Porque no sé qué ¿Verdad? Y yo me puse a pensar en eso Y es como que en realidad No es que una clase online Sale más barata Porque el material Se está entregando Se está entregando el mismo material Lo que cambió Es la forma de entregarlo Yo no entiendo Por qué el elemento dinero Debería estar involucrado En porque la forma Es la gente ¿Viste? No, y sobre todo También que es un momento Donde Un poco hay que bancar Entre todas La parada ¿No? A full Yo no tuve No tuve problemas De gente que me pidió eso ¿No? Pero sí, por ejemplo Con respecto a las instituciones La gente quiere que les bajen la cuota Claro Y yo digo Por ejemplo Yo estoy del otro lado De una institución Hay una institución Alumnos Y yo estoy del otro lado Si el alumno pide Que le bajen la cuota A mí me van a decir Que me bajan el sueldo Es como Obvio Obvio Hay toda esta puja Por el dinero Que no le está funcionando A todos Es como Dejemos de tirar De esas juguitas Ni me hace ríen Es un delirio Y bueno Como que yo hablé Yo hablé con mis alumnas De la MC Y les digo Che Entiendan que estamos Haciendo fuerza entre todos Como que si vos pedís eso La consecuencia va a ser hacia mí Y yo te estoy entregando Todo el material Y aparte Mirá esto Si pasamos Mil horas al día Con el teléfono Haciendo Instagram Facebook Y la concha de tu hermana Y estamos re chochos Con la internet Ah, pero en el momento En que se trata De recibir una clase Nos parece que la internet Es menos ¿Cómo es? Las redes sociales Son todo Y son todo para todo Porque si no Es hipócrita No tenés que pagar viáticos No tenés que pagar viáticos Pero imagínate Yo tengo que pagar Más horas de luz Un montón de cosas Que ir a la institución Entonces en realidad A mí me sale más caro Obvio Total Total Pero digo Para que No, y mucho más horas A vos armar la clase ¿O no? Sí ¿Cómo? Y muchas más horas Armar la clase ¿O no? Muchas más horas Lo que sí tiene Es que ya después Ponele que eso ya me queda En un video En un pdf Que yo ya puedo empezar A divulgar Pero También, viste Es como Todo se trata Sobre la puja del dinero En este coronavirus Y es como Loco, para en un toque Como que se trata De un toque Como, viste Que a las 9 aplauden Tipo a full A los médicos Bueno, cada vez Un poquito menos Y todo Pero aplauden a los médicos Y a las 9 y 20 Es mucho más fuerte El aplauso Para que los políticos Se bajen el sueldo Y yo me pregunto No sé Yo no tengo una teoría Formulada de eso Pero, ¿la gente realmente Sabe cuánto cobran Los políticos Para pedir que se bajen El sueldo? Hay gente que sabe Un poco podemos saber Lo otro es parte Del imaginario también De que siempre Digo, está seguro Que en internet ¿Cuánto cobran? Igual es cierto Que los cargos políticos Tienen Tienen un montón de dinero Ya lo dijo Ofelia Fernández Te acordás En una entrevista Antes de ser electa Dijo Che, yo ya sé Que voy a cobrar tanto Y a mí me parece Una guasada Porque los subsidios Para ciertas ONGs Es mucho menos Y ella ya habló De eso alguna vez Claro Y lo dejó Y lo dejó Como la vida Hola, Cata, querida Cata Bueno Como que sí, está bien Yo creo que en este momento Estaría bueno Que las medidas sean Que les bajen a todos ¿Viste qué? Por ejemplo Yo sé que a ciertas jubilaciones Ahora, en este último pago Se les bajó guita Para poder ayudar Sí Y no a jubilaciones De privilegio De los políticos Si no a jubilaciones Que son altas Pero no por Una jubilación De privilegio Por un cargo político Sino por una persona Que tiene 85 años Y aporta de los 18 Poner Claro Y eso es un montón de guita Pero es un montón de guita Pero bueno A esa gente Le bajaron 5 lucas Entonces, sí, bueno Está bien ¿Los políticos También podrían bajarse Un poco de guita En este momento? Sí La verdad que sí La verdad que La cosa es hacerlo entre todos Porque si todos pujamos Por el dinero No salimos de esta Y una de las cosas Que dice esta cuarentena Y este virus es Loco, saquemos el poco Del mercado Y de la guita Porque se trata De no toserle Al de al lado, boluda ¿No? Que la guita Exacto Exacto Y nadie la quiere ver En algún punto Viste, es una cosa Que nos está pidiendo Como sociedad Que es entre todos No, y lo que es loco Es que está pasando En todo, todo, todo El mundo Por eso Viste que hay un país Que está pasando Candy llegó picante Y bueno Estoy picante Candy trash es así Ya está A todo, nada No, lo que pasa Lo que pasa es que También Viste Si no En algún momento Si no nos ponemos A reflexionar De alguna otra cosa Que no sea Querer Que yo por ejemplo En esta cuarentena No estuve esperando Que nadie me baje nada Que nadie me baje Ninguna cuota de nada Como que No, no, no ¿Me entendés? Y la luz Y la luz Y la luz no me va a bajar Porque seguro que la uso más El gas no me va a bajar Me baño más veces al día Cocino un montón Reciente veía hablando Con Rodo de eso ¿Sabes lo que estoy cocinando En esta cuarentena? Evidate Un restaurante No parás Evidate, sí No, no, no No parás No parás Es tremendo Es hermoso Es hermoso, de verdad Tener tiempo para cocinar Y conectás ahí con eso Con lo esencial Todo el tiempo Viste No tanto, tipo Más allá de la ser Es como ser uno mismo Y estar ahí conectado Con el ser A full Sí, sí Más allá de Viste, en eso Cocinar Estar con Si uno está con alguien Estás con alguien Si estás solo Estás solo Si De repente No sé Como que es todo el tiempo Con uno O con uno muy cercano No, no hay como Mucho Sí Ni sale canal de YouTube Sí Sí, a full No, esto me empujó Para otras cosas Esta cuarentena Me saqué un Instagram Para nerdear Tocate un tema Con esta energía Candy Trash Un tema Así con Lo que vos quieras Un tema de Candy Trash De lo último Que estuviste tocando Mucho en vivo Te toca un pedacito Un tema de Candy Trash A la Salsita Oh, Eli Se escucha ahí Un pedacito Lo que quieras Libre Justo dice Tiremos Tiremos Por unos besos en tu auto Y desahumar el plan Y desahumar el plan En el Buenos Aires Como que las canciones Y las canciones eran mías Y eso éramos un grupo Qué sé yo De alguna manera Vi un espíritu Que tenía que ver con eso Y aparte Porque tenía ganas De cambiar el nombre Como que No tengo mucha explicación De por qué ¿Viste? Está perfecto Creo que de alguna manera Ponerme Candy Trash Me acercó un poco a mí Porque Como que un poco Involucra mi nombre O algo Algo que se ve Que yo necesitaba Como artista En ese momento No sé No lo puedo explicar tanto Entiendo que a veces Desde el punto de vista Algunas personas me dicen Uy, pero cambiar el nombre Qué garrón Porque si hay gente Que te identifica Entiendo toda esa parte Comercial y todo eso Pero también entiendo Como la parte romántica Que uno necesita algo Y lo tiene que hacer Desde ese lugar ¿Qué sé yo? Re, aparte después Si es por Spotify Y eso siempre Está la manera de unir Los perfiles Y todo O sea que no Pornopop fue como Un disco y un momento Y ahora es Candy Trash Que es una sublimación De lo mismo Pero bueno Toco sola Lupeo cosas Como que la dinámica De la música Es un poco diferente Sí Invitamos a todos A escuchar a Candy En ¿Dónde entonces? En Spotify ¿Dónde? Sí En Spotify es como Pornopop por el momento Después se va a linkear De la otra manera Perfecto Perfecto ¿Y sale disco nuevo? Sale disco nuevo Pero bueno Todo esto del coronavirus Entre otras cosas Me fue demorando Como el momento En el que yo quería componer Que era el verano Y eso Pero va a salir Lo que pasa es que me lo tomo Desde otro lugar también ¿Viste? Ahora dije Bueno Hace poco hablando con More ¿Viste? More me dijo Porque lo voy a grabar En el estudio de More Ah muy bueno Y More un poco Le pedí que sea como la mentora ¿Viste? Como que No sé si la productora Pero como una especie De mentora De la cosa Y ella me dijo Mirá Los discos tienen su tiempo Grabalo cuando lo tengas que grabar Exactamente Y a partir de ahí también Me di cuenta Que me tomo otro tiempo Para armar las cosas Y para componer Porque quiero componer Como desde otro lugar Entonces Estoy ahí en esa Como viste Vibrando una nueva forma De hacer las cosas Que sea consecuente Con que también Uno va siendo una persona nueva A mí Marina Fáquez Una vez también me dijo Me dijo Tomate todo el tiempo Del mundo Para tipo Me dijo Como no, no, no No tenés por qué apurarte Porque a veces Es verdad que necesitas Tipo todo un proceso Para todo Y volver a caer En otro lugar Lo importante es Saber que uno lo quiere hacer Y estar haciéndolo Todo el tiempo Y no es que la gente Tiene que enterar Que uno lo está haciendo Uno lo está haciendo Sí, no Apul Uno lo está haciendo Y también viste Que a veces La La Urgencia viene Por parte de que Como las redes sociales Nos muestran Que los demás Están haciendo cosas Uno siente una urgencia Pero de verdad Hay que aprovechar Para entender Y el coronavirus También nos enseñó eso ¿Qué es eso De estar siendo productivos? Eso es una exigencia Del capitalismo Y de las redes sociales Entonces yo no sé Por qué estar siendo Tipo en épocas de encierro Tengo que seguir siendo productiva Para una red social O para no sé quién Es como Si estoy estoy Y si no estoy No estoy Y no es que ¿Viste? Mal La gente Se desesperó Por seguir mostrando Que existía Es tipo No vas a dejar de existir Solo estás encerrado En tu casa Tipo ¿Se entiende? Es como Para mí está bueno Que también a mí me calmó Por ejemplo Fue tipo Fue tranqui Tipo Estamos todos Encerrados en casa ¿Viste? Como que Está Tranquilidad Tranquilidad Con estar acá El matecito Es un rato Y no es que ser productivos Esa exigencia De ser productivos Es una exigencia Que viene del Digo del capitalismo Como concepto ¿Eh? Y la Niska No sé si sigue acá Pero me lo había dicho Hace un tiempo Me había recomendado algo Por Twitter Me acuerdo Que hablaba de eso Justamente ¿No? Como alguna vez Que a uno A veces le agarran esa angustia De no estoy haciendo No estoy haciendo Y de repente ¿Viste? Como ya me lo había dicho Como esa cosa del capitalismo Y ahora me parece que Como lo podemos vivir A flor de piel a eso A full Como que ahora Está sucediendo Como que realmente Está parado el capitalismo Sí Está parado Y también ¿Viste? Es como Porque uno habla de El mercado El dinero Todos esos son inventos nuestros Nosotros estamos antes de eso Si nosotros no hubiéramos inventado El dinero O el mercado O la economía Porque te dicen La economía se para Como si fuera una especie De fantasma O de ser absoluto Es un invento nuestro ¿Entendés? Sí, 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 sí Como que yo creo que si Recuperamos un poco eso Tenemos una esperanza Como en un cambio de paradigma Que ayer me decía Yo creo que va a haber Un cambio de paradigma Me dice Negra Por ahí no lo llegamos a ver Y le digo No O sea, por ahí No lo llegamos a ver A pleno Pero si nosotros Esta generación Nos podemos hacer eco Del cambio de paradigma Que se viene O viene pasando Con todos los otros Cambios de paradigma Sobre la diversidad De género Sobre las cosas Es como El otro día en un show Yo lo dije Como Yo estoy tan agradecida A las nuevas generaciones Que se pusieron las pilas Para hacer Tópicos Como el género Como el no binarismo Como un montón de cosas Hacerlas tan abiertas Y pensar que yo me pasé Tantos años de mi vida Encerrada dentro del concepto De lo binario Sin encajar Y sin poder encontrar un lugar Y de repente digo Esta nueva generación Que sale con todo Con esto Bien Entonces yo Soy copada Y me hago eco de eso No me pongo reticente Como vieja chota Viste No, no quiero No, sí quiero No, total Acompañar a la juventud Acompañar Porque la juventud A mí me abrió Una posibilidad De algo que en mi generación Yo no supe abrir ¿Entendés? Totalmente Entonces digo Gracias Tipo, cool Re, a full No, y también creo Que lo que se abrió También fue parte De nuestra generación Como que nuestra generación También empezó a abrirlo Nosotros también Te extrañamos, Fran Bueno, tengo que llamar a Fran Pero me gusta Esta manera Sofía, clases online De canto Voy a responder esto Porque ya Creo que lo pusiste Un par de veces Fans de Somos Potra Yo no doy clases de canto Pero sí Da clases de canto Nina Nishka Que vive en España Pero como estamos En esta nueva forma Por ahí le podés decir a ella Que te dé unas clases de canto Que es muy buena profesora Y que nos ha dado clases A la gente ¿Qué alumna? Alumnas Las dos Te la recomendamos Le podés escribir por acá Por Instagram Si no te acordás Después yo te paso Su Instagram Pero se llama Nina Nishka Está acá Por el amigo Y No, está buenísimo Cande Todo lo que decís Y me parece que esta forma De hacer amigos Está buena ¿Podemos repetirla o no? Apul Re Prontamente Prontamente Te voy a Dejar Que se empieza a despertar La criatura Y hay que llamar Hay que llamar a Fran Voy a hacer un tema antes Dale Y Repitamos esta forma Me parece Está bueno Para expresarnos Muy lindo Hablar con vos Y todas las cosas Que Que estás pensando En estos tiempos Igualmente Hablar contigo Te extraño Cande Yo también Sopita Ya nos vamos a encontrar Todos otra vez Muy pronto Muy pronto Mientras Conectamos por acá Y conectamos Con nosotros mismos Que siempre viene bien A full Sabiendo que estamos En los corazones De todos nosotros Eso En los corazones Te quiero Kandik Que tengas una linda tarde De sábado Besito Adiós Adiós Me siento mal Porque empieza a decir Eliminar a No me gusta lo de eliminar a Fran Voy a hacer este tema Y te voy a llamar Vale Chucky Muy bueno Ayer el Vivo que te mandaste Tengo mucho miedo Estoy pensando Vos No encuentro El problema Ni la solución No te vayas No No te vayas No te vayas Ahora que te veo Te lo digo Vos Ahora que lo digo Me sube un calor No te vayas No No te vayas No te vayas Ahora que lo digo Me siento mejor Me perdí de poco En esta conclusión Cuento los segundos En mi habitación Y hasta si no lo digo Estoy pensando Te pido que te quedes Te pido calor Si rompo los esquemas Para estar con vos No te alejes No No te vayas No me dejes Movernos por impulso No fue lo mejor Hoy tengo la certeza De que fue un error Escapémonos Por las noches Como antes Ahora que lo digo Me siento mejor Y como dice Me perdí de poco En esta conclusión Lluvia de corazones Cuento los segundos En mi habitación Y hasta si no lo digo Estoy pensando en vos Y hasta que no te olviden Nos veo a los dos Ya no puedo mentir Estoy sin piel Dolor Para papá Para papá Para papá Un besito Un besito Soxit Paula Bueno voy a llamar a Fran Y empezamos a despedirnos De este vivo Ahí voy a llamar a Fran Vamos a unirlo a este vivo A Fran Como hago para no pensar Como hago para no olvidarte Como dice Fran Es un tronto Tengo el bajo acá Creo que no se puede coordinar Pero a ver probémoslo Probémoslo Que importa Yo vi que Valdés puso Al fin logramos el problema Superar el problema de latencia Bueno Vámoslo Veamos A ver qué pasa Yo no puedo Hola Qué lindo que estás No puedo creer Qué lindo que estás Me encanta el pelo ¿Quién te cortó? Estás re impotida Tengo que ir a la peluquería ¿Vos cómo me lo estás solucionando? Uf Es lo que hay Pero el color está muy bien Sí El color está bien No sé Me quedó así Me quedó así Me copa ¿Te gusta? Sí Hoy está favorecida Y tengo como bastante pelo No sé Está bastante bien Dice pruebe ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a cortar? No Ya me lo quiero dejar así yo Me lo quiero dejar así Y cortarme las puntas Y que me siga creciendo bien Con congelado Viste que tengo como algunos cositos Seguir con esta dinámica Como lo que tengo Pero en prolijarlo un poquito Me copa Es difícil igual eso, ¿no? Porque Es que es mi pelo Pero lo tenés que cortar vos ¿Qué le decís a alguien? Che, dejámelo así Ahora me dijo ya Por ejemplo, me dijo Si querés Yo le dije Bueno, me lo corta Mike Y me dijo Si querés Te da Me llamás Y ella me hace Como me va guiando A Mike, en realidad Claro Lo va guiando a Mike Para que me lo corte él ¿Y le compras a Mike tu pelo? Sí Mike es muy prolijo Ah, bueno ¿Y él se corta su pelo? ¿Cómo? ¿Él se corta su pelo? No, no Él no se corta su pelo Él Y va y siempre se lo cortan Y todo Pero en esa situación Creo que me lo podría cortar Y ¿Cómo se llama? Y no, sí Le reconfío Porque si se propone hacer algo Lo hace bien Si no te dice no Me encanta Me parece increíble Lo que me estás contando ¿Entendés? Como me dices Si me dices sí, sí Le dije ¿Te animás A romper el pelo? Me dijo sí, sí Pero lo que pasa Es que me está todo el tiempo Diciendo qué lindo el pelo Qué lindo Ah, es que lo tenés muy bien Boluda Lo tenés muy bien Me copa Ahora tipo Le puse un poquito De aceite de coco Que el aceite de coco Le va al pelo ¿Viste? Y al curry Ah no, la leche de coco No, no, no El aceite de coco Se usa mucho para cocinar también Yo la verdad Que nunca lo uso Pero lo recomiendo Mucho para cocinar ¿Viste? ¿Y al pelo Cómo te lo tirás? Es buenísimo El vivo Los sopi tips del pelo Un poquito acá Te pones un poquito De aceite de coco acá No sé si Candy Trash Usa aceite de coco Pero Candy Trash Debe usar lo mismo que vos Te pones un poquito Porque si no te queda muy Y porque usan El mismo peruquero Pobre que se pone Cande No lo compares Con su pelo privilegiado Con esta cosa Que tengo acá Ah, ¿vos no tenés buen pelo? Y mirá Pasa que Igual el pelo de Cande Vos sabés amiga Ah, Cande Palagras mayores Del pelo de Cande Qué fuerte Lo que estaban hablando El sábado aceite de almendras Dice Cande A mí, por ejemplo ¿Te acordás Cande Cuando fuimos a esa radio Que nos generaron Esa cremita hermosa Para las manos? Al día podemos hacer un Zoom Que no es público Pero lo podemos hacer, ¿no? Pero Y lo hacemos Sí No, mejor Mejor que no sea público Mejor que no sea público Hablamos de las boludeces Che, qué fuerte Lo que estaba diciendo Cande Igual Ah, sí, ¿viste? Estaba escuchando ¿Vos cómo lidías con eso? Con la productividad Bueno, vos sos madre Para mí la gente Que es madre O padre O Es como que tienen Una carta ahí Que tipo, ¿sabés qué? Soy madre Levantás Levantás la bendición Mal Y ya está ¿Sabés lo que me pasó a mí? Yo ya estaba en cuarentena Bueno, vos venís Amiga Hace nueve Más nueve meses Más nueve Bueno, pero De los cuarenta mil días He tocado He hecho Di clases Pero Con el último mes Prené Y después Ahora Me tomé Todo ese mes O sea, tres meses De licencia de maternidad Tenés Te las tenés que dar Porque tenés que conocerte Con la criatura Y son para tres meses Adentro de tu casa Encerrada ¿Cuarentena? ¿Cuarentena? No, no Pero para no ir a trabajar ¿Entendés? Porque es una bestia Perdón, no tengo ni idea No, yo tampoco Pero Me doy cuenta que Recién a los tres meses Podrías tipo Podrías No, no Igual hay gente Que sabe trabajar antes Qué sé yo ¿Viste? Vamos a Un ideal Un ideal también Es poder quedarte más tiempo Yo La verdad es que ya me están dando Reganas de trabajar ¿Viste? De tocar De De Dar clases Me están dando Muchas ganas Y ya es como que estoy más canchera Con la bebé Y todo Entonces siento que ya podría La bebé La bebé O sea, me podría acompañar a un ensayo Y la dejo afuera Pero con alguien ¿Afuera de la sala? ¿En la calle? Sí Por ejemplo Si vamos a MSL Que se quede en la terraza ¿Viste? Con mi mamá Por ejemplo No sé Y yo salgo Le doy la teta No, lo puedo hacer en casa También Ya tipo Un poco más adelante Ya la puedo dejar Y me saco leche Y le dejo Le eché en un biberón Che Y Escuchame una cosa Los hábitos Tipo De horarios Y todo eso ¿Te cambió mucho? Porque viste que la cuarentena Aparte de De madre ¿No? Viste que la cuarentena A muchos Y a muchas Viste que les Les cambió Tengo Amigues que se despiertan Se duermen a las 6 de la mañana En ese plan ¿Vos qué onda? ¿Cómo andás de eso? Yo me duermo re temprano Porque trato de Como ordenarle El sueño a ella Para yo poder dormir algo Porque es una pesadilla Es como tu peor pesadilla Tipo una tortura china Que te dicen No vas a poder dormir Pero de verdad No vas a poder dormir Y bueno Esto es un tema El dormir Entonces trato de dormirme Tipo 11 11 y media Que ella se duerme Tipo a las 9 Algo así Yo trato de dormir A medio Tipo un ratito Que amos solos Y después A dormir Tipo 11 Algo así Y ya viste Bueno Ahí empieza todo Vi un tweet tuyo Que decía Que sos la única Si alguien más levantada A las 3 de la mañana Estaba a 3 y 42 de la mañana Dando la teta ¿Alguien te dijo que sí? No Mucho like Pero no es el momento Pero por ejemplo El Ingu Que está con Pilar Que acaban de tener un bebé Me puso Me puso un like Por ejemplo Por ahí no se levantaban A esa hora Pero en alguna de esas horas Viste Te vas levantando A la noche Sí Me imagino Pero No tengo tiempo A hacer muchas más cosas Viste Estoy viendo una serie ¿Qué estás viendo? Bueno Vi esta serie La de La chica de esta judía ¿La vieron? La de Unorthodox Está en Netflix Está muy buena Es una miniserie Dura 4 capítulos Se las recomiendo Qué lindo No la vi No estamos viendo mucho Sol barrió un par Así de series Pero No No nos pego por ese lado ¿Cuál? ¿La vieron a su session? Sí Hermosa Hermosa serie Divina Me encantó Está buena Estoy por el segundo capítulo Ah Ahí está yo en el 2 O sea que No sé nada Bueno bueno Muy buena dicen Mirá cómo aparecen todas ¿Hablaste con Rodo? Por ejemplo Sí Hablé con Rodo Primero que todo Muy interesante Yo llegué recién La vi al final Parece una serie Y el final De Candidrash ¿Tienes que tenés De dar la clase? Sí Hace un ratito Ahora a las 5 Tengo que arrancar otra Igual es un alumno Que siempre se queda Medio dormido Vamos a cortar A ese se le cambió El horario De la cuarentena Boluda Me manda unos audios El pibe lo amo Ojalá que esté viendo esto Si no está dormido Me vas a acordar tanto a mí Que cuando me quedaba dormido Para las clases Pero tipo 5 de la tarde Amigo No se despierta Bueno Cuoco Vítola debe estar en esa también ¿Por? Cuoco Vítola Porque se compró la Playstation Y está tipo Debe estar hasta la 5 Ah Está Cuarentenials Está Cuarentenials Moriste Mal Mal ¿Cómo anda tu hermano? Mirá acá está Manoleta ¿Dónde está? Ah Ahí hay otro ¿Ves? Está en una cuarentena De bebés Una cárcel de privilegio Tiene él Sí, total Con esa pista Que tiene él Total ¿Cómo la cruzaste la casa? Muy linda casa Ahí con ese lago ¿Se puede ir a navegar? Sí, amiga Qué lindo Quién pudiera Quién pudiera ¿Y la Pop Tower ¿Cómo anda? Los vecinos Los vecines ¿Se arreglan? ¿Se arreglan para? ¿Para hacer las compras o algo? ¿O se exiliaron? Por ejemplo No, no Cada uno hace su vida ¿No le tocás en la puerta así un poquito Y hablás del ascensor? ¿Nada? ¿Se arreglan para? ¿Se arreglan para? Gracias.